Bueno, holis, estamos en Starbucks con Juli Ay, porque, no sé Y traje, ¿qué trajiste? Porque yo vengo siempre lista, mi cartuchera de Starbucks Que tiene adentro ¿Sos socia vitalicia de Starbucks? Que tiene adentro para... ¿Y cómo la lavabas después? Pajitas de Starbucks ¿La compraste acá? No, la compré en Europa Ah Me trae el... Sí Así que nada Bueno, estamos en Leute y me estoy probando estos topsitos strapless Que me encantan, pero yo como tengo muchas citas No estoy acostumbrada a usar... Saluda, ¿solo ese? Ah, no, no, no Es muy chiquito Bueno, vinimos a un lugar que es como 11, pero en... Al lado del Alto Palermo Y te venden un montón de cosas, tipo... Ya entienden lo que venden, este tipo de cosas Tipo todo Absolutamente todo ¿Quieres una trenza de colores? Sí, por favor, quiero una trenza de colores Azul, ¿te daos cuándo eso es? Para mi cumple Qué divertido Ah Esto parece Primark Ah, mira, ¿neces un alicate? Parece Primark Ojalá, reina ¿Sabes lo que yo necesito? ¿Qué? Eh... Uy, mirá ¿Qué? Buenas limas Buenas limas ¿Vos qué sos? Ya, son de OPI No son de OPI, ¿eh, Juli? No No Lo dicen OPI Sí, pero no son ¿Pueden ver esto? Es lo más feo que viven en mi vida O sea, me da una impresión Ay, por favor Eso Sale 300 pesos, ¿sí? Necesito un dedo, ya saben Este que tiene tipo la uña metida No, es que para... No, es para meterle el tip Chicos, miren lo que encontramos Esto es tipo una cosa que viene con un palo Le pones detergente acá Y usas la esponja y no tocas los platos sucios Yo uso eso Yo venimos... Desde... Desde Inglaterra Que estamos obsesionados con esto Caro se trajo y yo no me traje como una tardada Y ahora... Y nunca lo encontramos acá Es la primera escena de día Yo nunca quiero robar los platos porque no tengo esto Chicos, nunca Vengan a buscarlo Arre O sea, no tocas el plato sucio Me olvidé de contarles algo que me pasó recién en la calle Yo no soy una persona muy hábil para caminar Que es lo que hablábamos el otro día Que le decía a Juli Yo me doy cuenta que siempre incómodo Digo, no sé caminar, soy torpe Yo siempre estoy como... Ahí donde la gente tiene que pasar Estoy yo Bueno Estábamos caminando por Santa Fe Y había como un res Una carnicería Que tiene como los carteles esos Que están tipo en la calle Que son como un triángulo Tenía dos carteles de esos Y pasé y sin querer Toqué a uno Pero lo toqué O sea, lo acaricié Se cayeron los dos carteles Hizo un ruido tremendo Toda la gente alrededor lo vio Y había un chabón Que estaba borracho Que nos empezó a gritar tipo ¡Ey! 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 Ya no entendí nada No, no, no Nos quedamos así Caminamos así Una cuadra Y huimos Y estábamos tipo ¿Volvemos? ¿No volvemos? Pero no No volvemos Hoy es miércoles Estoy en mi trabajo Recibí hace dos segundos Ahora me voy a hacer mate Bueno, llegué a mi casa Me cambié Comí algo Porque estaba muriendo Y ahora me voy A la Bond Street Con Juli Y Chris, un amigo Juli Porque me voy a hacer un piercing Yo tenía un piercing acá De hecho Hay muchos videos de mi canal En los que estoy con el piercing Pero se me salió Porque cuando Penny era bebé Me lo sacó Tipo un día me mordió Me lo sacó Y nos estamos yendo A que me haga un piercing Así que nada Y Juli también se va a hacer un piercing Y vamos a ver si compramos cosas Bueno, estamos acá Viendo Yo estoy sufriendo básicamente Yo ya me arrepentí No me quiero hacer nada Y acá Juli está eligiendo Tipo re chocha de la vida Como si Como si ¿No tenés miedo? Cero Un tattoo de menos miedo ¿Puedes pasar conmigo Y pellizcarme? ¿Cómo? Cuando mamá me vacunaba ¿Qué están pasando? Hay un chabón Que los hace que es Muy bueno No es simpático Pero es bueno Ok, quiero Quiero el antipático No es simpático No te da para estar Eh, netiquete Ok Bueno, que me hagan La agujera Pero rápido Estamos en Carolo Yo hice un haul De este lugar Cuando me compré Aritos Son todos tan geniales Ah, mostré bien Tengo literalmente Todos los aros yo Se da por inaugurada La temporada de mis regalos Siendo el primero de noviembre Como Yo fui la primera Fui la primera Igual Abrí Intentó a llegar Darme mis regalos Pero no No, ya no se vale tanto No, no, no Porque Yo porque lo elegiste Eso y a partir De primero de noviembre Es mi cumpleaños O sea, hoy O sea, hoy Bueno, mostrá Fundas Le compré una fundita Que fue pedida por ella Me encanta Es re linda Yo quería que sea rosa Y no me dejó Pero bueno Y O sea, me compró Fui también Esto Es como el combo Para pegárselo Porque es caro Si no Pierdo el celular No, porque Que yo ya lo tenía Igual se pueden robar Con eso No es anti-robo Pero bueno Anti-robo Y bueno Lo vamos a pegar Ay, pero pégalo bien Porque tenés una chance Bueno, después tengo otro regalo Para hacerle Pero todavía no se lo puedo dar Porque Pero me lo podés decir No Se lo voy a dar el sábado Que salimos Porque además me lo olvidé En mi casa Lo tenía que traer Y me lo olvidé Pero bueno Se lo daré el sábado Acá está llenando la planilla De que da el consentimiento Que puede llegar a morir de dolor No De que es mayor No sé bien De qué es eso Allá va Con cara de terror Ahí se la ve No sé si la vende Ella no me ve Me parece Ah Ya lo tiene clavado Está sufriendo Lo veo en su cara Pobrecita Obvio que la pasé muy harto A verlo ¿Te dolió? Sí, mucho Sí te vi Te filmé todo Te veía por un agujerito No, no, no Que me dolió ¿Por qué no lloran? Pero querés llorar De la impresión No, porque No, yo tengo una gana De llorar últimamente Se quiebra Pará, ¿te dolió mucho? ¿Qué te dolió más? ¿El agujero? No, cuando No Ay No, no No puedo No puedo No puedo No Ay Cuando me metió La argollita Sí De ahí dije Listo Sí, viste las estrellas Ay, no Pobrecis ¿El agujero no te dolió tanto? No O eres todo No lo hagan Yo soy muy exagerada O sea, fue divertido Tipo, no me arrepiento Para empezar Me encanta además Sí, me queda bien Lo amo Ahora voy yo Claro, igual Estoy contenta Porque fue más rápido De lo que es Generalmente Porque no me marcaron Nada Porque yo ya tenía El piercing marcado ahí Por suerte Porque si no Me iba corriendo Está lloviendo Pero tipo Mucho Estoy esperando Juli y Juanchi Que vamos a comer ahí Donde les mostré Hamburger Kido Que siempre quise probar Esta hamburguesa Porque es creo que De un influencer Juli sabe más En realidad Juli más La quería probar Y Juanchi Y yo vine porque No sé Me sumé al plan Hace muchos años No llovía en mi cumpleaños Mañana Mañana es mi cumpleaños Es jueves hoy Está anunciada lluvia Jueves 2 de noviembre Y nada Y después me voy a la facultad Y después me voy a comprar ropa O sea En el día no me estaría acompañando Ni ayudando Juli seguramente está blogueando Así que también vayan a ver su vlog Y nada Eso Estoy emocionada ¡Qué lindo clima! Bueno Este es el lugar Es mini Así que nada Cagamos No nos podemos sentar Y allá está el barrio Los chicos están en el baño Las papas son lo mejor Que probé en mi vida Es muy lindo esto Definitivamente Es la mejor hamburguesa Que probé en mi vida Yo no soy fan De la hamburguesa Juli es más fanática Vayan a su vlog A verlo más De cerca Todo Pero la verdad Que fue increíble O sea Es la mejor hamburguesa Que probé en mi vida Definitivamente Miren que yo soy fan De Mc Donald's Pero es Categóricamente Mejor que todo ¿Qué se siente estar Dentro de cumplir Tu 24? Contra la gente Bien Bien celadito Muchísimo Yo lo tenía Yo lo tenía Sí Un poquito Lo tenía La zona Acá está Punta copia Y esto va con la demanda Y esto le llega El cumple caro El cumple caro El cumple caro El cumple caro Le vas a dar like Te voy a poner ahí En la portada ¿Qué te voy a hacer? Saludar Hola Bueno Nos vamos a ir a ver ropa Con esta mujer Pará Déjame explicar Sí, contá Tuvimos 15 días Tuvimos 15 días Para ir al kiwano Sí, a ver ropa 15 días La señorita ¿Cuándo quiere ir? No digas la marca mía ¿Cuándo llueve? No, podés decir la marca No pasa nada ¿Cuándo llueve? Denme canje No, bueno nena Pero el día que íbamos a ir ¿Quién se olvidó la billetera? Después fueron otros 10 días ¿Qué pasó? La señorita no viene Y no sé Me siguen los regalos Me regalaron en mi trabajo Un cargador portátil Muy buen regalo Así que nada Y todavía no es mi cumpleaños Mañana seguirán Y continuarán todo El mes de noviembre Bueno, estoy en Tijuana Me estoy probando Esto lo detesto todo Tipo una Como que La confección no me gustó Tipo esto queda raro Pero bueno Me estoy probando para mi cumple Y esto no me gustó Ni un poquito Y las medias Bueno, soy... La lluvia es insoportable Sí, estamos hartos Me cogí todo En todos lados No entiendo Sí, porque estás acá, boludo Y se me dio vuelta El paraguas En un momento Y sí Eso hacen los paraguas Eso es lo que ellos hacen Colapsé y me tomé un bondi Bueno, estoy en la de Pablo Está Juli, está Pablo Y Chester Sí Y yo voy a hacer un haul De lo que me compré Messi, no Chester Ah, hola Messi Voy a hacer dos festejos De cumpleaños Sí Mañana, que es mi cumpleaños Cumpleaños En un barcito más tranquilo Y el otro viernes Voy a hacer como una fiesta Grande Que lo van a ver en otro vlog Porque el de mañana Lo van a ver en otro vlog Y el sábado vamos a bailar Pero bueno, son los de cumpleaños Y el sábado vamos a bailar Bueno, son los cumpleaños Bueno, entonces para la fiesta Fiesta, fiesta Me compré una pollera A verla Que es distinta A todas las que te... Dale, mostra Bueno, sí ¿Es tiro bajo? No, no es tiro bajo Ah, pero entonces se te ve el culo No, no se me ve el culo Es perfecta porque es apretadita Entonces te calza bien el cuerpo Me gusta, me gusta Es muy buena ¿Qué es de cordero hoy? No No Ah, mira Y me va a quedar muy bien Con un top que ya pensé Entonces quizá me tengo que comprar Otro top para la fiesta Quizá Quizá Y para mañana Que es un barcito Me compré Esta remerita blanca Que es básica Pero tiene un detalle Tienes mil de esas No, tiene un detallito Ah, ya lo vi Ya lo vi Tiene el detallito ahí Como que ahí sacas un poco de clavícula Sacas un poco de collar Ok, está bien ¿Entendemos? Sí, me gusta 6.700 Mmm Bueno No vamos a hablar de la sección del país Y no vamos a hablar de que es hot sale la semana que viene ¡Es verdad! Me acordé después Bueno Porque me voy a poner a llorar Y me compré Este pantalón Que Ay, es para chute Sí, pero Me gusta Pero qué Cuando estaba en la caja Con mi amiga que me acompañó Me dice Ay, es igual a que te compraste de kiwano Claro, yo Es el tercer pantalón gris que me compro en kiwano Y me olvido Pero este es distinto porque es para yo Claro Esa tela no tenías Es tipo cargo Y abajo tiene el Y abajo tiene esto Sí Y lo que tiene es que O sea Puesta que te entre Porque tiene un elástico Pero después se te acomoda el cuerpo Claro Y te queda bien a la cintura Para Y eso no entiendo ¿Para cuándo va? Esto va para el bar para mañana Así Ah, me gusta Me gusta Lo que tuviste que hacer hoy Comprarte ropa Y no ir a la facultad Ah No, así que estaba quejándole Ayer se fue a comprar ropa No, fue a la facultad Bueno Yo trabajé Fui a comer Fui a la facultad Yo estoy Titi, titi Por la ciudad Así Hola Hola Pipi Hola Pipi Hola Pipi Esa panza Esa panza Hola Bueno Vinimos a Rodinela Y yo quería venir Por mi cumpleaños Porque te traen Un rollito de canmanteca Por persona ¿Entienden? Para comer con el pan Yo quiero esa parte Porque tiene más grasa Bueno Soy un ser humano No Es mi primer cumpleaños Que no como sushi No, es verdad Perdón Miren esa Esa milanesa con hueso Esto es lo mejor Que van a probar en su vida Por eso me gusta la de pollo Por eso me gusta la de pollo Y estos Tienen salsa de espinaca Nos comimos absolutamente todo Perdón Mirá tu plato Ah Yo soy algo huevcito No, si Soy una Un perro Pero estuvo muy rico Y ahora nos vamos a comer helado Ok ¿Vos cuéntanos vas a pedir? Yo me voy a pedir El de El de 2000 Me parece El cucurucho normal ¿Cuántos gustos son? ¿Curo, dos? Y dos Ya terminamos de comer Y ahora estamos En la heladería de al lado De Rodinela Que es el canapieco Que es increíble Y que si vienen Tienen que probar El pizza Ah, ¿en serio? Fueron los primeros Que tuvieron pistacho ¿En serio que me decías? ¿Cómo sabes ese dato? Porque me acuerdo Hace mil años Cuando nadie tenía pistacho Y ellos tenían pistacho Bueno Así que Vamos a comer helado El helado Se me va a caer todo En cualquier momento Nunca No puedo creer eso No, no puedo creer eso O sea, no está bien Oficialmente es mi cumpleaños Tengo Ya lloré Ya lloré Porque De repente Mucha gente Me habló a las 12 Y me llamaron Y fue tipo Bueno, ok Llanto Porque yo soy muy emocional Tengo amigos Claro, de repente Estoy muy contenta Listo, eso Ah, igual quiero decir una cosa Yo me voy a quejar de Rodinela ¿De la atención? Sí Amé Rodinela y todo Pero ya es la segunda vez que voy Y es la segunda vez que me atienden Como el ojete O sea, la primera vez me atendieron Peor igual Pero como que no te atienden bien Nada, quiero decir eso Para mí depende de dónde te sientes No, porque nos sentamos en otro lado Y bueno Nada, quédense Sigan mirando para todo lo que pasa mañana Porque no va a haber mucho más Para más diversión Para más diversión Bueno, hola Buen día Tengo 24 años Ah Son Es viernes Mi cumpleaños es 3 de noviembre Son las 12 12 menos algo Me iba a levantar temprano Me lo levanté a las 11 de la mañana Mi cara lo dice todo O sea, tengo cara de dormida todavía Nos estamos yendo Nada bueno Este es mi outfit Este pantalón de kiwano Mi remelina Y nos estamos yendo Viste que dice Si nos organizamos Comemos todos Nada, no la vi Es buenísimo Ay, caro Creo que yo Creo que yo se lo que quiero Increíble eso Bueno, la verdad que No me molesta comer ensalada Es mi cumpleaños No, no esa Mi comida no tiene sentido Es una cookie Igual el esconse Increíble con eso Está caliente Café, por supuesto Porque si no Es más chiquito el flat white ¿Viste? ¿Qué opinas? Increíble ¿Es lo que esperabas? Sí Ok Yo estoy muy contenta Comiencen la verdad O sea, no dejé nada Te juro que me chuparía Las mías Pero no voy a hacer eso Pero soy así yo Bueno, estoy comprando Para soplar la vela ¿Cuántas qué? ¿14? Sí Sí ¿10? ¿14? Sí Aún me trajo flores Jasmines Mis flores favoritas Voy a soplar la vela En una media luna ¿A soplar la vela? Todo el año Me encanta soplar la vela Y hoy también En una media luna ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la vela! ¡Gracias! 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 Al todo le tienes que pedir que se vaya Si ¡Si es Dios! ¿Cómo esta teoría esa? Al todo le tienes que pedir que se vaya ¡Que se vaya! Bueno, ustedes ¡No! No sé qué quieres Yo quería poder seguir ¡No! ¡No! No estoy filmando No te ríes el centro Que me ríes el centro de la mierda Ya es de noche Nada, si después me grabas Ya es de noche, en un rato nos vamos para el bar Ahora les voy a mostrar un outfit Y les voy a mostrar un regalo que me hicieron del trabajo Pero antes, llegó abril Ay no, te he dicho un culo Hola Y me preparó una sorpresa Que no la podía llevar al bar No sé, todo como una cosa Una situación Así que bueno, nada La voy a abrir en cámara Es un calendario de adviento Hecho a mano Soy tan cursino Tienen muchas pelotudeces Le vas a grabar todo esto Y además lo tenés que abrir adviento No, lo tengo que abrir ahora No, abrí todos La última sorpresa Es un calendario de adviento Sin ningún tipo de adviento Pero es como la intención Claro, no sé qué significa adviento tampoco ¿Qué significa adviento? Contanos Pero tengo que abrir uno por uno Abre uno por día No, no, no No, no No, no De uno a diez Son pelotudeces No, pero es increíble No, no No, no Eso, venga Sí, me gustan. Oh, vivo. Rompe el cabazo. Soy fanática, soy fanática. Y además lo mato rápido. Sí, 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 se van a morir. Pobrecitos. Este es un libro. Mi libro fue de Juancela. Dice que te dije el colegio. Sí, que yo lo estaba leyendo en tu casa. Yo, pero de Córnula. ¿Qué? Nuestro poema. No quiero leer. No sé ni leer el video, me encanta. Bueno, después, después, después. Es un notificador de perfume. Es como para llenar la cartera. Sí. La cartera del caballero. Claro, me gusta. Y las llenas. Y las llenas en todo. Y lo metes ahí tipo, no está mal, me gusta. Es una gran idea. No me sirve porque a mí se me da el perfume no me dura nunca. Sí, 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 son mis bolsinas favoritas. Son mis bolsinas favoritas. Y acá hay más. Ah, claro. Ah, te bajaste, me la compré. No, no, no. Bueno, son estos que son de yogurt y tienen un palo blanco en el medio que los dos. No tengo espejo yo. Es un espejo. No sé. No, 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 no. Es un espejo. Es un espejo. Es el mismo. Sí, para arrancharte. Ay, me amo. Y esa es con la envidia. Deja mis siete deseos. Ojito, eh. Ojito, ahora estoy protegida. Bueno. Me gusta, tengo mis deseos. Puedo de atrás. ¿No tienes las instrucciones de atrás? No, no. Es un poema. El amor. La envidia. Pulse la roja de los siete. Los siete deseos. Es una remera. Me abrí, te vas a enterar. Moria y Susana. Somos nosotras Lo vi de abajo y dije Es de una serie que no vi Conozco esas actrices Soy yo Llegamos al bar Es muy lindo Quiero grabar eso Te dije que te iba a gustar No sé si se estará escuchando lo que digo Pero le vinieron a pedir las velas a Carolina Y hay un grupo Que hay una chica Que cumple 24 igual que Caro Que ahí está Caro Tipo Es de 7 metros y me van a llevar Para volver a cantar Me siento mal Acaba de ceder su corona A la nueva cumpleañera Que la cumplea 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 Cumpleañeras Allá las cumpleañeras Desde corrientes Desde corrientes Ya no es mi cumpleaños Ahora es mi funeral Ahora es mi funeral Paren Ustedes comenten Mi teoría es esta La gente va más a tu funeral que a tu cumpleaños Opinen Comenten Por favor comenten La historia se repite fin de semana Fin de semana Fin de semana McDonalds Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento Yo soy literalmente Chicos dormí con Máscara de pestañas Bueno es el día siguiente Es sábado Terminó mi cumpleaños Estoy contenta Me quedó un montón de torta Que todavía ni la probé Pero estoy muy contenta Porque es choco de torta Y amo la choco de torta Después Y me dieron muchos regalos Ay chicos Bueno voy a salir así O sea es así Me dieron muchos regalos Así que los quiero mostrar En cámara Mis amigas de primaria Me dieron regalos Y Tati me hizo un regalo Así que los voy a mostrar Y voy a mostrarles el desayuno Que me dieron en el trabajo Ahí está Abril Te desvillamos Adorando las breves Vamos a empezar por El desayuno de pan La de Tan No, 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 no 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 No, 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 no Dice feliz cumple Divina Tan Tan Bueno, gracias Ella toma Viene Bueno, ahí queremos Viene Un budín de limón Un alfajorcito de dulce de leche Con pochoclos Pochoclos No sé si sabes lo que hay Es una nuez cómoda Ah, sí Pochoclos Ok Te vienen tres quesitos Tiernos Tiernos Te vienen dos Dos scones Estos nunca sé bien cómo comerlos No sé No te regales Bueno, dos Chipacitos No está mal Un croissant Una mediana con jamón de queso Wow Sí Bueno, vamos a pasar a otro regalo Continuamos Mis amigas de la película me regalaron Me regalaron un cuaderno Que es muy lindo el cuaderno Porque además a mí me gustan otras cosas, vieron Si siguen los vlogs ya saben Ah Soy un imán de cosas buenas Ohhhh Bueno, un cuaderno Esto que me emociona el otro O sea que ahora que soy fanática de estudiar Por favor Por favor Es increíble No, no Los finales Yo los finales las voy a romper O sea, listo Me regalaron Aparte tengo más cosas para la copa Me regalaron Esto que son para poner más cosas importantes Y post-it Post-its Bueno, nada Soy zapatito De cosas de librería O sea, podría gastarme mucho dinero A ver Y Tati Tiene todas las brocen acá en los vlogs De hecho se la han cruzado en boliches Y la han reconocido por mis vlogs ¿Vieron ese juego de los cinco sentidos? Bueno, me regaló eso Ah, me regaló Para el gusto Ay, este es muy bueno Para el gusto me regaló un mate, chicos Yo tomo un mate todos los días Y encima tiene una bombilla limpia fácil Que yo lo necesito Por supuesto, pues soy yo Así que nada Casi me muerdo de emoción cuando viene el mate Soy muy fan Me regaló Para la vista Un peluchito Que son unas papitas fritas Para el tacto Me regaló Yo obvio que soy muy fan de los accesorios Y de los anillos y de todo Ah, ya es polio Me regaló Anillos Que soy fanática Los amo todos Encima dorados Porque yo estoy buscando cosas doradas Porque tengo mucho plateado ya Me falta como ahí Me regaló un perfume Para la cantera Que soy fan Porque a mí nunca me dan el perfume No sé si lo puedo llevar Y me puedo ir poniendo Estoy muy contenta Y para los oídos No, siguiendo con la temática Accesorios Me regaló Aritos dorados Que soy fan Porque yo me compré uno Y los perdí Porque yo tengo esos preventes Y nada, esos fueron todos mis regales hasta ahora Bueno 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 Hago entrega oficial De la mano de este personaje Y mío Regalito No, no Ah, perdón ¿De dónde? Tenés que girarlo No hace falta que saques esto Es como si fuera un cajón Ah, oh, me gusta Ay, estoy nerviosa ¿Por qué? Es muy linda Es muy linda Es muy linda Es muy linda Las manteicas Las manteicas Y las Las tostaditas Es muy hermosa ¿Te gusta? Sí, me encanta Bueno, si la te gusta igual tiene cambio Me encanta, me encanta Ok Sí Esto me sirve un montón Ah, vas a tener que pescar Me está por venir, sigue Sí, le pegué muy bien Sí, sí, sí Dos días, sí Tengo que, tengo que Ay, estoy nerviosa Vale, boluda Ah Ah Los chicos, mi chocardos favoritos De la vida Muy bien Ah Sos una hija de puta No puedo crearlo, no puedo crearlo No se puede que lo rompas Abrilo nomás Ya Yo siempre lo rompo Los lentes Hace años quiero hablar de esto Ay, sí Y tiene para allá Y tiene un pañito Y tiene un pañito, sí Son de facha igual Ok Stickers Me voy a pegar en el interno Me encanta Sí, porque Lo vi y me acordé del regalo de abril Para cuando voy Sí, sí 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 Revuelva, revuelva Todo el día es como esto Revuelva Ah, una cantidad de chicles Pero tipo Un platito Claro, es de, bueno Es de drogadicto Es para pollo Pero, para sacar Para que pongas ahí abajo Lo pensé para que tires tus cositas Que ahora están en un plato Sí, sí Que están en un coso de plástico Me encanta Para que tires tus encendedores No, no, no Tengo, literal Se me quebró la espalda Bueno Ya es más tarde O sea Lo único que hice hoy fue mostrar regalos en la cámara Nada más Es que no hice mucho más igual Bueno, es lo divertido Es lo divertido de los cumpleaños Y llegó Juli Ay, qué lindo tu outfit No sé Es mi vestido Ah Lo tengo que desnudar Ok Bueno, llegó Juli Sí Sí Dame que te filmes Que me va a dar la otra parte Ok Cha cha No Dale ¿La hiciste vos? Sí ¿En serio? Sí, te la hice ¿La hiciste vos? Mirala, mirala No me dijiste nada No, nada La tengo hace meses Va, hace como un mes Ay, eres muy linda Y mira abajo Dice caro Dice caro La amo Es re lindo Me quedo un poco chicarda Pero bueno No, pero es para tipo Tomarme un shotcito de café Sí, un shotcito O de la podés ser de deco La hiciste vos Es muy tierno ¿La vas a llorar? Sí Estoy toda maquillada De repente Redepente Estoy toda maquillada Cambiada Redepente Me puse... Mira, me querés grabar el outfit Sí Gracias Project Runway Ay, viste que empieza nuevo Project Runway Me puse... Bueno, para Silvana Me puse la pollerita Que me compré en Kiwano Que la mostré el día Sí Un topcito de negro básico Y me maquillé de fin Y los anteojos Ah, y los anteojos Que me he dado a vos De Carolo Carolo auspicia Carolo auspicia, literal Debería auspiciarnos Carolo Sí Yo... Me puse mucho glitter Que va a terminar adentro de mi ojo Ya lo sé Eh... Mañana voy a tener tipo... ¿Vas a sacar eso? ¿Vas a sacar eso? No, sacarme esto Va a ser una cosa Si me tengo toda la cara Bueno, nada De mi ojo Estoy muy aburrido Solo un vestidito De caro Sí, también de Kiwano ¿Es de Kiwano este? Kiwano y tal Lo auspician todos Vino Agus Eh... Que lo deben haber visto Los vlogs de Juli Sí Pero no sé... ¿Cuándo lo subimos? No... Mañana ¿Mañana lo subís? Mañana Yo también Ah, no, pero no está a gusto todavía Bueno, no van a saber 24 horas O sea, menos Es 24 horas en Buenos Aires Claro Se llama su vlog Fue un concierto Vamos a bailar Todo Hizo completo Eh... Claro Vamos a ver cuánto dura el noche Y yo me cambié de outfit Me filmé hace un nuevo outfit Ah, claro Ya te había filmado el otro Completamente se cambió Me puse la remera de Kiwano Porque Kiwano nos sigue auspiciando Sí, nos sigue auspiciando Y una pollera de cuero falso Miren mis lentes ¿Quién te lo regaló? La rocor El techo se hace una roca Bueno, prepárense para una noche Muy en pedo El té es acá Finalmente Julián De acá Para dentro para la zona Eso, ahora Para dentro para la zona Para dentro para la zona Tiene un abrazo Y bueno, puedes buscar Tu página no tiene que ir para adelante Y ahí va Eh eh... Eh 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 eh... Eh eh eh... Eh... ¿Más... ¡Más! Con gusto es chingo pero no sabéis más No te voy a mentir Voy a terminar el vlog acá Porque ya básicamente mi cumpleaños terminó Nos vemos la semana que viene Que sí, voy a hacer otro festejo de mi cumpleaños Así que van a ver cómo lo planeo Pero por ahora, chau chicos Creo que bloqueé un montón de cosas Bueno, nos vemos el próximo video